Música 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 Y algo que se nos encierra y no me das tu emoción 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 Soy borrachos Y no me das tu emoción 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 Y no menos Es una cosa que vamos a sentar en la noche, ¿verdad? Y juntos somos el Ejitos de Tierra Caliente Ahí podemos estar en la vacina Esas bailadoras Ahora Calabres Ándale con bonito, qué bonito, qué bonito Muchísimas felicidades a todos ustedes Y que yo no voy a dar ese Ejitos Ejitos de Tierra Caliente Si el rico te trata muy bien Un amigo se mete a la vacina Porque por ella lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra Porque esta vez se paga la riquez Todos me dicen el Centenario A la joya que orilla en su bello Ahora todos no ven y ven Y que ese erró el dinero de sobra Si el comercio se te apena Si el comercio se te acertará Y que ese efe Pero es porque el raíz de mil años Y un momento en seguida de peso No persigue el gobierno a marcha Pero en hora de perder la batalla Pa' los ángeles va a aterrar Y regresa a continuar En los cielos de la vez desde arriba Y la escondía como de luchar Y como dijo el camino Hay mucho de cierto compañero Y es que soy seguido suena Al peligro y el ciego sombró Es por eso no le tiene nada En un cordial siempre tranquilo Por Tijuana y por lo de la cara Con los ángeles y San Francisco Y también con las bellas salvadoras Con la mafia se da tan inédito Pero se necesita valor Porque aquí hay que comprar el pesco Con el peligro y el ciego sombró Y siempre se atarriba en el melleno Con las bellas y el santo del padrón Con los ángeles y el ciego sombró Con los ángeles y el ciego sombró De lejos te vas que levanto Sos debes y lo ves De mi se están levantando Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando El castigo Para poder ser amor Y no más lo llores pasar El castigo para poder ser amor Sos debes y lo ves De mi se están levantando Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando El castigo para poder ser amor El castigo para poder ser amor Y lo que estamos conversando En esta noche El castigo para poder ser amor El castigo para poder ser amor ¡Gracias! ¡Gracias y hasta la próxima!